Cine sin Futuro próximo En algún momento entre crisis todo volverá a la normalidad Una multitud de personas se pelean en un centro comercial Este año es el año del cubo Omnium se complace en traerles el cubo Un recuerdo de los felices días del pasado Un adelanto de los prósperos años futuros Trabaja por él Otro día, otra fila Tras una vieja ventana rota Suena un viejo reloj despertador Obtuso, el protagonista Está aburrido de su minúscula habitación Hay cámaras de vigilancia en su habitación Obtuso aparece en lejanas pantallas A través de su ventana Observa una chimenea industrial Arranca la jornada en la planta de papirocalibración de cubos número 101 Los trabajadores acuden a la fábrica Los cubos son fabricados y transportados en aviones La fila de obtusos se encarga de comprobar los cubos Los trabajadores son televigilados en todo momento El día ha terminado Más de 100.000 cubos preparados El salario del día está bien merecido Una fila de trabajadores Recibe su salario de un oficinista Salario Una moneda Costa del cubo en tiendas Mil monedas Obtuso Se coloca en la fila Entonces, como cada vez que una nueva forma geométrica aparecía Todos fueron a colocarse en la fila Solo que esta vez ocurrió algo inesperado Compra tu cubo Obtuso y sus compañeros esperan Obtuso está pensativo Se impacienta Obtuso sale de la fila y salta la alarma El vigilante, hablando con un pinganillo Se acerca a Obtuso Eh, tú, vuelve a la fila ¿Yo? Sí, tú, ¿quién va a ser? A ver, documentación Sí Vale, vale Confirmado, un holgada ¿Qué? Puedes volver a la fila Como si no hubiera pasado nada No quiero ¿Pero qué me estás contando? Tita, vuelve a la fila Si no te vas a quedar sin el cubo No me entiendo ¿Que no te interesa el cubo? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Obtuso está confuso Claro Si ni tú mismo sabes lo que quieres Sé lo que no quiero Yo no quiero un cubo, hostia ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué es? La forma Mira, tú agarras el cubo Y tienes el cubo como todos Y si añades el cubo pro Estás por encima de todos Más adelante bien Enmontaremos la nueva forma Y puede ser aquí la forma que más te guste ¿Aquí quisiera? Digamos que la forma que más te da feliz Un circuito Bueno, esa no Porque no hay margen de beneficio Y además no tenemos la tecnología Eso no es verdad Será por formas Tantos Polígonos Prismas Hay que evitar Los córnos Vintros Esferas Son peligrosas Resbala Mira, chaval No seas ignorante Vuelve a la fila Estás haciendo ridículo Y se van a burlar todos de ti Pues le voy De eso nada No puedes darle la espalda a tu mente Eres un egoísta Un terrorista Y un demagón Los compañeros de Obtuso Intentan hacerle entrar en razón Eres un violento antisistema Los compañeros de Obtuso Siguen intentando convencerlo Puede ser feliz Te da la felicidad al cuadrado Es mucho Y es que es así Claro, porque el cuadrado ahora mismo Es lo que Es lo que Te van a elegir el triángulo O sea, perdón El rectángulo con otras formas Y no quieres, tío O sea, ¿qué más quieres? Mira, tú sabes bien Y está comprobado Que los cuadrados Reducen el estrés Y los triglicéridos Que ayudan a nuestro colesterol A digerir los alimentos Tienen un premio europeo Y 1,21 gigavatios de gráfica Son el amigo perfecto Traen la felicidad Son... Son... Argumentario de emergencia Sí, espero Te puedo prometer Y prometo Que el grupo Resolverá tus dudas En un periodo Razorable de tiempo Que no sucederá A las previsiones A corto plazo Que la Comisión Conjunta Había estipulado No System error Altan las alarmas Hay un error En el sistema El vigilante Habla por el pinganillo Aparecen interferencias digitales En la pantalla Aparecen los cuerpos De seguridad Del estado Sucesión de imágenes A gran velocidad De cárteles Y torturas La sociedad Es como un panóptico Vivimos vigilados Pero nadie ve A los vigilantes Todo el que sale De su normalidad Ha de ser reconducido Y el sistema Tiene sus medios Cárceles Escuelas Hospitales Y manicomios Entre otros Obtuso recibe Múltiples descargas eléctricas Algo inesperado ocurre El orden vuelve a la fila Pero vuelve a aparecer Obtuso ¿Ya está? Parece que los tontos Sois vosotros De las manos de Obtuso Surgen descargas eléctricas Y él mismo desaparece ¿Qué miráis? Un peda vacina El cubo se espera El vigilante se dirige Al pinganillo Buen trabajo Obtuso contempla La puesta de sol Frente al mar Desde lo alto De una montaña Hay que ser un héroe Para enfrentarse Con la normalidad De la época Misel Cuco ¡Viva la montaña! ¡Viva la montaña! ¡Viva la montaña! Gracias por ver el video